Música Hola amigos del canal Random Con motivo del estreno de la última película de Jigsaw Hace poco leí una entrevista que le hacían a Tobin Bell En la que el actor declaraba que Jigsaw no era un psicópata ¿Pero cómo que no es un psicópata? ¿Pero qué películas crees que has hecho? ¿O es que acaso no las has visto? ¿Acaso me estás diciendo ahora que Jigsaw es un superhéroe? Vamos a ver Tobin Bell, hijo mío El personaje que interpretas es un visionario Que dice haber inventado un método En el que si se somete a alguien a una prueba En la que lo obligues a luchar por sobrevivir Entonces apreciará más su vida y será capaz de limpiar su alma Pero claro, si no supera la prueba, muere A ver Tobin Bell, nadie les pregunta a las víctimas si quieren participar Oye, como eres un poco malvado y no aprecias tu vida Voy a ponerte una prueba y si no la superas te muere ¡Mis cojones! Evidentemente preguntarle no es el mejor método Pero es mejor que coger a alguien, secuestrarlo, encerrarle Y que se despierte con una prueba en la que tiene 60 segundos para salvar su vida Pero si fallan es que no los has matado tú Es que no han luchado por su vida ¿Pero qué método es ese? Mueren porque tú los has metido en una habitación con una trampa Pero no queda ahí la cosa Además estás creando pruebas donde no pueden salvarse todos los que participan Estás obligando a que muera alguien Y eso, amigo mío, es de psicópata En la primera película de Shaw vemos a Amanda que tiene el cepo para osos ese tuneado en la puta cabeza Y para poder liberarse antes de que el cepo estalle y le arranque la cabeza Tiene que sacar la llave que está en el estómago de un hombre llamado Donnie Que está drogado y no puede moverse Vamos a ver Tobin Bell, alma de cántaro y seguidores de Jigsaw que dicen que nunca mata a nadie ¿Qué oportunidad tiene este pobre hombre de salvarse por sí mismo? ¡Ninguna! ¡Ninguna! Encima, al estar paralizado tiene que ver como Amanda lo apuñala con un bisturí, lo abre un canal y le saca la llave del estómago Ese hombre estaba condenado a morir Y eso, amigo Jigsaw, lo has provocado tú Que has drogado a ese pobre pellizca bombillas para que Amanda lo mate La única opción que tenía este hombre de salvarse es que Amanda no lo matara Y eso no depende de él Lo que tenías que haber dicho en la entrevista es que Jigsaw es un psicópata porque es calvo Joder, lo tenías a huevo Y esto no lo he inventado yo En las películas, los calvos son los malos Mira a Freezer, mira a Alex Luthor O mira a Darth Vader tocando la armónica Dejad de contarnos la misma historia de que Jigsaw no mata a nadie ¿No recordáis la primera película? Porque, aparte de la escena de Amanda Hay una escena en la que David y Steven descubren la guarida de Jigsaw Y encuentran a alguien sentado en una trampa Entonces, para huir, Jigsaw activa la trampa de ese hombre que no puede salvarse él solo Si la policía no hubiera parado la trampa, tú hubieras asesinado a ese hombre Pero es que hay más Intentas matar a David y le haces una herida en el cuello Casi haces que se desangre Y cuando te persigue su compañero Este muere, ya que tropieza con un cable que activa una escopeta que le dispara en la cabeza Esto de la escopeta no era una trampa Sabías que si alguien pasaba por ahí, moriría La creaste para matar al que te siguiera Así que sí, Jigsaw es un asesino y un psicópata No hay más Venga, pues comentemos otra película del Tum Tum Por ejemplo, Saw VI Elijo esta prueba porque aquí William se encuentra a 6 personas sentadas en una especie de ruleta Y solamente le permiten salvar a 2 4 personas van a morir y no tienen oportunidad ninguna de salvarse por sí mismas Ah, bueno, alguno de vosotros dirá Es que esto lo hizo Hoffman, que Hoffman está loco, este sí es un asesino No, amigo, te estás equivocando y mucho Recuerda que Jill le dio unos sobres a Hoffman con las pruebas que tenía que montar Y recuerda también que cuando comienza el juego William ve una grabación de Jigsaw Todo lo había planeado él ¿O es que se os olvida que Hoffman seguía sus órdenes? Porque si no revelaría que Hoffman mató a Seth Todas las pruebas las diseñó Jigsaw Y como estos hay bastantes ejemplos más Os animo a que pongáis en los comentarios cuál es vuestra incoherencia favorita de Saw Mi favorita es la de Amanda, en plan O apuñalas a ese hombre o te mueres tú Esa es mi favorita, pero bueno, vuestra favorita puede ser otra Es el momento de escribir una opinión en los comentarios Por último recordaros que si os ha gustado el vídeo dadle un like Compartidlo y suscribirse al canal Random Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!